¿Viene la representación de la municipalidad usted? No, no, que me iba a ver las máquinas, nada más. ¿En qué cargo tiene la municipalidad usted? No, no quiero entrevistas a la ciudad. Pero los padres y los directores querían documentos. ¿Para qué dio usted entonces a interrumpir aquí a la gente? No, no, yo no quiero entrar en los documentos, si no puedo olvidar simplemente de las máquinas, nada más. ¿Para qué van a interrumpir a usted? No voy a interrumpir a nadie, yo sí. Ellos esperaban unos documentos acerca de la computadora. Si no traía nada, entonces ¿qué ha venido usted? Bueno, señor, yo solamente vine a abrir la computadora porque ayer vine con el asesor y nada más, y pidieron abrir la computadora y es el único que vine a hacer. ¿Pero cuál es la situación? Hay una deuda en la computadora, amigo. Esa es la respuesta que tienen los padres de familia y directores. ¿Qué más quieren engañar acá los padres de familia? Usted es representante de la municipalidad. ¿Quién lo envía usted? ¿El gerente municipal? ¿Por qué están acostumbrados a escapar a ustedes? Todos los años se la han pasado así. Tal como lo ha dicho ahorita el profesor de computación, esas no son adecuadas, esas computadoras. En algunos casos no... ¿Ah? Señor director, quiero que... Si, el señor no tiene... No, el señor, mire, comprenda, comprenda, el señor no tiene que hacer nada. Ya el asesor va a venir entre unos momentos a llamar al editor a la UGEL. Se ha comprometido en venir. Señor director, una cosa. El señor tiene mala educación. Uno está conversando y sigue caminando. ¿Se conoce lo que hemos hablado con el asesor? No está bien. ¿A qué ha venido? 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 Mi intervención es esto, porque nosotros, como UGEL, mandé a un equipo de técnicos para la recepción de la obra. Entre ellas, la situación de las computadoras. Sencillamente, el día lunes, creo, o la semana pasada, creo, fueron con el señor Ortiz, que para mí también fue sorpresa. Había sido un ciudadano de acá, de Huaral. Yo he vivido antes en el Parque de los Sueños, y lo veo y conocí a mis hijos. He conversado con él y me manifiesta que según el señor responsable de la buena pro de esta ejecución, de esta obra, no le ha cancelado. Le han dado una parte, pero le ha dado un cheque que no tiene fondos. Así es. Y el señor, como cualquier empresario, como usted o yo, necesita su dinero para seguir movilizando sus negocios. Entonces, él ha hablado, y yo le he pedido el número del señor Coral, que es el gerente, dice, del Consorcio Virgen de Fátima. El día de ayer he conversado con él y me manifestó que me iba a enviar la liquidación de la obra, pero le manifesté que por los medios de comunicación había escuchado ya que la municipalidad ha manifestado que le han pagado ya, le han liquidado, le han dado todo el dinero que le deben. Y él manifiesta que ustedes no le han cancelado. Entonces, le digo, ¿a quién voy a creer el señor? Entonces, me ha manifestado que me iba a mandar por ayer en la tarde a mi correo la liquidación de la obra. porque también tengo información del señor Ortiz que él no le ha entregado ninguna factura ni nada de las computadoras por cuanto no le han liquidado, no le han pagado. ¿El expediente técnico me pueden alcanzar en el colegio? Porque nunca me llegó el expediente técnico. ¿Pidan por transparencia? No han querido cobrar 498 soles. Yo tengo el documento y no pagamos. ¿Sí? No pagamos, que el mismo Alcambio es un derecho que hay que pagar. Yo lo he pedido también el día de hoy. Vamos a ver. Yo lo voy a pedir. ¿Ya? Ya. Doctor, ¿la liquidación cuándo se va a entregar en total, acá, lo que piden los padres de familia? Acerca de la obra y de las computadoras. No, este, el día de hoy he mandado a pedir el expediente que está en el archivo central. Así es, todavía no ha terminado el día. Todavía no ha terminado el día. Le trajo su día vendrán. Así es, así es. No se preocupen, ¿no? Todos estamos en defensa de la niñez y en realidad esperamos que quien ha girado un cheque sin fondos que se proceda a hacer la denuncia por el expediente, ¿no? Pero no ha traído la liquidación. Esa es la duda, doctor. ¿Cómo? Usted ha mostrado un montón de costos que ha pagado, esto que lo otro, pero no hay una liquidación total. Señor, le informo que el día de hoy le voy a hacer llegar un informe. La hora, pues, usted sabe que hay que ser flexible, ¿no? No, pero no se preocupe. Así es. Vamos a cumplir. ¿Cuándo me van a dar la respuesta que ha exigido mediante un documento la liquidación de la obra? Bueno, eso voy a ubicarle ese documento, pero con el señor director que queda en hoy día entregarle un informe sobre las cancelaciones que hemos hecho a la empresa contratista. Ya, perfecto. ¿Le haré una copia a usted? Yo también mando una copia. Yo también voy a hacer lo propio, voy a hablar con el señor y si es posible, voy a la gerencia de ella. Ahí, ahí, ahí. Porque acá no va a venir. Perdón, pero hay un tema de las puertas. Sí, ahí está. Ahí le trae una copia. Pero me gustaría que usted vea cómo está instalada la computadora. Así es, mire. Ha mandado un especialista, entiendo. Él, el especialista es el que nos va a hacer un informe. Pero no, lo que le pide es vaya a ver y constate con su propio sojito. Vamos a ver. No se preocupe, directora. Más importante que lo vea un técnico porque dice que hay que tener ojo para ver. No, no, no. Pero lo que va a ver usted es que algunas cosas están con un... Disculpe, señora directora, pero ya la prensa debe haberlo visto, ¿no? No se preocupe. No, no lo han visto. Bueno, que lo que lo observe, no se preocupe. A mí no me gusta tampoco hacer show. No, yo tampoco. A mí me gusta. ¿Cómo has dicho? Por favor. Pero, gerente... Bien recibido, claro. No puede decir... ¿Y por qué la municipalidad está entregando cheques sin fondos a su trabajador? No, ese, perdón. ¿Quién ha emitido...? ¿Por qué la municipalidad está entregando cheques sin fondos a trabajadores? ¿Qué pasa? Perdón, un momentito. ¿No se puede subir? Perdón, un momentito. Me está abierto, señor. Lo que queremos es terminar el día. El día de hoy se le va a entregar, señor. El día de hoy se le va a entregar. No hay ningún problema. ¿Por qué no se creen los funcionarios? No, 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 no. Hay otros funcionarios que han dicho que les puse a la municipalidad del deporte. Señor director, ¿qué pasa? Quiero desaparecer y te desaparecer. Pero, ¿quieren una respuesta, señor? Señor, el periodista no grita. Por favor, el periodista no grita. Señor director, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señor director? ¿Qué pasa, señor director? Ya he contestado todas las preguntas. ¿Qué pasa? Señor... Perdón, hoy en la tarde va a hacer llegar el documento, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy en la tarde. Ya. Yo tengo, caballero, seis palabras. No me ha gustado el documento. ¿Qué pasa, señor director? Ya le he engañado varias veces a usted, ¿no? Sí, no, pero con el señor, primera vez que trato, inventando su palabra. Igual que yo tengo la mía. En el caso de que estoy hoy el lunes, me voy al Congreso con un grupo ya dicho y bien claro. Sí, sí. Voy a pedir la intervención a la Procuraduría General de la República para que investigue esta situación. No contra el consejo, no. Monta la constructora. Monta la constructora. Monta la constructora, sí. Y se vaya con... Ya no se cree ni con la municipalidad. ¿Su cargo actual cuál es? ¿Su cargo actual cuál es? ¿Se conocía el problema porque usted ha sido gerente municipal? ¿Se conocía el problema? ¿Usted ha sido? ¿Pero no lo puede dar cuál es su cargo actual? ¿Cuál es su cargo actual? ¿Cuál es su cargo actual? El expediente técnico le dirugaría que me ayunte. ¿Es asesor? ¿Un cargo que tenga por mente? No, no. Lo que interesa es que solucionemos los problemas. No, no. ¿Qué interesa, por favor? Aquí todo se interesa, señor. ¿Cuál es su cargo? ¿Ese es el cargo? No se preocupe. ¿Cómo qué viene, doctor? ¿Cómo qué viene? ¿Cómo qué viene? Yo también le digo doctor, me dice doctor, usted, José. Eso es porque estamos solucionando los problemas. Eso es lo importante. ¿Ya? No se preocupe. No se preocupe. Por favor. ¿Cuál es su cargo, señor? ¿Qué pasó? No, no tengo conocimiento. ¿Pero usted ha sido gerente municipal, doctor? No tengo conocimiento. ¿Pero usted ha sido gerente municipal? ¿Pero ahora qué cargo tiene? ¿Qué cargo tiene? No tengo conocimiento. ¿Pero usted ha sido gerente municipal, doctor? ¿Cuál es su cargo? Pero usted no hay problema porque usted se va, doctor. Usted está huyendo como delincuente. Ah, el problema lo deja usted. ¿Ah? Así como otros, usted no deja el problema acá, a la población de gobernal. O sea, ha venido con una pastilla. ¿O queremos saber cuál es su cargo, señor? Usted ha funcionado en la municipalidad, ¿verdad? ¿Ha venido a solucionar esto? Ya me han escuchado, señor. ¿Pero la municipalidad ha entregado cheques sin fondos? Claro, señor. ¿Se compra de los proveedores? Es un contratista, señor. Acá está el cheque sin fondos. Es un... El contratista ha entregado un cheque sin fondos, que es un delito, señor.